Lote número 18, son 5 hembras de levante, todas con un solo hierro. El peso total para ellas es de 1.030 kilos, es el promedio para cada una de 206 kilos procedentes de Sonson. La base es de 6.500 pesos por kilo, pesadas a las 10 y 7 de la mañana. Lote número 18, son 5 hembras de levante, todas con un solo hierro.